Llevo semanas en este plenario legislativo escuchando a los diputados del Frente Amplio aludirme. Me parece que es fundamental que el pueblo de Costa Rica sepa por qué los diputados del Frente Amplio me han aludido. Y es que como ellos bien lo dicen, hice un videíto que hasta el día de hoy no logran superar. Bueno, me acusa Ariel y me acusa Jonathan Acuña de no debatir. Permítanme decirles que cuando ese proyecto de ley llegue a este plenario vamos a debatir Jonathan y Ariel. Y se darán ustedes cuenta de que todo Costa Rica conocerá cuál es su posición ideológica. Lo que ustedes quieren hacer con la niñez de Costa Rica, y créanme que electoralmente no les favorecerá absolutamente nada. Lo que a mí me da lástima es que ustedes desperdicien lo que vale una sesión de plenario discutiendo sobre derechos humanos, que lo que ustedes quieren es vestir a un lobo con piel de oveja. Y bueno, si hay algo que a mí me agrada de los controles políticos de ustedes donde me han aludido, es que en ninguno han podido desmentir mi apreciación jurídica y técnica de lo que pretende el proyecto de ley. Y es que ustedes, diputados, pretenden que los profesionales de la salud no puedan dar recomendaciones a los menores de edad de los tratamientos hormonales para poder bloquear la pubertad. Y eso es dañino para la adolescencia y para la niñez de este país. Lo que es peor de lo que ustedes hacen es que despojan a los padres de familia de los derechos que tienen sobre sus hijos, donde no pueden opinar sobre sus hijos cuando estos pretenden cambiar de género o bien hacer cirugías para cambio de sexo. Pero créanme que con ese videíto al que ustedes llaman, le abrimos los ojos al pueblo de Costa Rica y le abrimos los oídos a muchos diputados de esta Asamblea Legislativa, que son padres de familia y que estoy seguro que no votarán por ese proyecto de ley de su líder, José María Villalta, después del videíto que les hice. Le abrimos los ojos al pueblo de Costa Rica porque ustedes nos querían meter gato por liebre. Y permítanme decirle que no hay forma en que ustedes puedan amedrentarme a mí, porque cuando salgo a la calle me encuentro a muchas personas, hombres y mujeres que ideológicamente coinciden conmigo y me dicen no afloje, no eche para atrás, porque estamos con usted. Y no creemos que los diputados del Frente Amplio puedan avanzar en ese proyecto. Así que no crean ustedes que me van a amedrentar con esos controles políticos donde me hacen ver como el de los videítos. Diputados del Frente Amplio, no pretendan vestir un proyecto de ley de derechos humanos cuando en realidad ustedes lo que quieren es permitir que los niños se puedan cambiar de género o inclusive hacerse cirugías para cambio de sexo. Los invito, como les dije en el video, a desechar ese proyecto de ley, a tirarlo a la basura y además de eso, a pedirle una disculpa al pueblo de Costa Rica. Muchas gracias, Presidente. Bienvenidos a la finca orgánica Los Tocanes. Hace casi 30 años iniciamos este sueño de la mano con el INDEL. El asfaltado del camino nos impulsó a trabajar con turismo. Aquí nos han visitado turistas de todo el mundo y eso nos hace sentir muy orgullosas. Para nosotras esto es Orgullo Rural. Orgullosos de Crecer Junto a los Territorios Rurales Instituto de Desarrollo Rural, INDER Adiós, mi amor. ¿Qué le pasa? Venga pa' quererla. Uy, ¿por qué piensa que me puede tocar? ¡Qué rica! ¿Por qué me escribe esto? Existen puntos violeta donde puedes acudir y pedir apoyo. Encontralos en rutadegénero.inamo.go.cr ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!